Bienvenidos, mi nombre es Joaquín Danvila y voy a ser vuestro profesor en esta asignatura dentro del Máster de Marketing Digital de CRM, Data Mining y Big Data. A lo largo de la asignatura veremos experiencias prácticas de casos en los que grandes compañías han aplicado correctamente el marketing relacional a través del estudio de las bases de datos. Las bases de datos que a día de hoy disponen de innumerables aplicativos realmente eficientes. Realmente eficientes como CRM, como todas las labores de prospección a través de Data Mining y como indican las nuevas tendencias a través de los Big Data. No se trata de utilizar herramientas informáticas sino sobre todo de centrarlas en el cliente. Eso es lo que veremos en esta asignatura. Espero veros en la asignatura a todos.